... Me llamo Insane Cruzeta, soy española, vivo en Málaga y soy ilustradora. Mi estilo lo considero un poco más surrealismo, con un poco más de tendencia al mundo onírico, del mundo del surrealismo y con mucho simbolismo y elementos recurrentes por de mi interior, que suelo plarmar en casi todas las ilustraciones. Mis ilustraciones están muy influenciadas por el mundo del tatuaje y el arte urbano en general, también mucho por las formas orgánicas y la fantasía. El surrealismo, también llamado como el obro, nace en Los Ángeles, California, y surge de la cultura underground y mucha influencia por el pop art y el surrealismo. En el mundo del arte era un poco menospreciado porque lo definían como el arte de mal gusto. La exposición se llama Hechizos y otras rarezas y es una serie de óleos sobre cartón y trata pues una fusión de mi visión subjetiva del sistema del universo de J.K. Rowling y mis mecanismos internos. En la actualidad tengo cuatro muros en el centro de Málaga, dos en el Sojo y dos en Lagunilla. El primer muro se titula La creatividad nace en sí misma y se crea a sí misma. Representa la necesidad de crear y de buscar inspiración en todos los lugares. El segundo muro está realizado en Lagunilla y se titula Mariposas en tu cabeza. Este continúa siendo también una descripción autobiográfica y intento plasmar un poco una mirada profunda que anhela un posible mundo mejor. Siempre haciendo despertar al espectador y hacer que se pregunte pues qué quiere decir el mural en general, qué significado tiene y hacer que piense. El siguiente muro también está en Lagunilla y se titula Contemporal Amazon y sería una especie de humilde homenaje a las amazonas de la actualidad. El siguiente muro está en el Sojo y se titula Bantalla entre dos mundos. Es un conflicto entre el arte y el dinero. En la composición hay representada el pájaro, que sería la libertad creativa, que lucha contra un pedegordo, que a su vez el pedegordo representa el sistema político que entonces recibe nuestra libertad, sobre todo en nuestro país. La chica que hay en el mural podría definirse un poco como mi alterio, porque también es una forma de representar a toda la situación que me rodea, sobre todo en el ámbito laboral, que me hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!